Y esto es Sentimiento Piyareño Para mi tierra linda, jugué el corazón Y vamos a bailar, sí, sí, sí Yo soy de Piyaro, sí, señor En esta tierra encontré el amor Zapatearé y bailaré Y las penas olvidaré Diablos, chagas y danzantes Con mis guarichas yo gozaré Que suenen trompetas y tambores Pa' los parroquias a festejar Que suenen los voladores Que toquen la banda y vamos a celebrar Que suenen los voladores Que toquen la banda y vamos a celebrar ¿Y dónde están los prioses? ¡Que bailen los compadres! Orgulloso de mi tierra te voy a contar De su gente linda y su hermandad Que estamos de fiesta y vamos a cantar De mi Piyaro querido soy Y a mi Piyaro querido voy Y ya, tus hijos te cantan Y dando la vueltita ¡Gose caramba! ¡Hey, hey, hey! Yo soy de Piyaro, sí señor En esta tierra encontré el amor Zapatearé y bailaré Y las penas olvidaré Diablos, chagas y danzantes Con mis guarichas yo gozaré Que suenen trompetas y tambores Pa' los parroquias a festejar Que suenen los voladores Que toquen la banda y vamos a celebrar Que suenen los voladores Que toquen la banda y vamos a celebrar Con la marca de Faton Records Orgulloso de mi tierra te voy a contar De su gente linda y su hermandad Que estamos de fiesta y vamos a cantar De mi Piyaro querido soy Y a mi Piyaro querido voy De mi Piyaro querido soy Y a mi Piyaro querido voy Y a mi Piyaro querido soy Y que suene la banda ¡Gózalo! ¡Gózalo! Con cariño para mis pisareños Dentro y fuera de mi patria ¡Gózalo! 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 Gracias. 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 Gracias.